Ya que esta noche estamos de manteles largos festejando a Odalis Liegues Para quien pido un buen aplauso por favor, reír el aplauso para Odalis Liegues Un beso, un segundo año Así que toda la gente que esta noche se ve aquí Vamos a ayudar y vamos a recordar Para que Odalis tenga un bonito de recuerdos 15 años en esta noche, esto dice suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!